¡Suscríbete! ¿Qué mal pensados que somos? Bueno, efectivamente, la crisis... Estábamos analizando de qué hablar esta semana y nos encontramos con esto que sucedió el viernes pasado. Empezó en Twitter porque aceptaron el presupuesto. Entonces, un diputado del PRD se sube a la tribuna y un diputado de Morena se sube a la tribuna y dice que no puede ser así el presupuesto. Y entonces, seis diputadas del PRI, ¿por qué no se levantan y le empiezan a decir el famosísimo E. Pusto? ¿Ok? Que es precisamente ese momento en la Cámara de Diputados. ¿Y dónde queda este código de ética que el PRI ha dicho en varias ocasiones, ya presumido en varias ocasiones, que es casi uno de los pocos partidos que lo aplica? Bueno, les voy a decir algo. Parece ser que la FIFA tiene más dientes que la CONAPRED. Pasa el fin de semana, baja el tema, pero algo que sucede pasando el fin de semana es que se vuelve, se reactiva otra vez cuando empiezan a dar explicaciones porque Morena pide a la CONAPRED que sancione y solo les dan un extrañamiento. Que es aquí donde les digo que la FIFA parece ser que tiene más dientes que la CONAPRED porque la FIFA sí multa a la Azteca o a la Federación Mexicana de Fútbol cuando esto sucede. Bueno, pues la siguiente semana César Camacho empieza a apoyar a las diputadas y dice que no dijeron eso, que dijeron E. Bruto. Así es. Entonces, no importa cuál de las dos sea, técnicamente lo que sucedió es que en redes sociales, sobre todo en Twitter, esto se vuelve una tendencia y llega a más de 20 millones de personas esta tendencia y fuera de bajar los ánimos o de bajar los humos a la gente, más del 80% de los comentarios en redes sociales fueron negativos. Esto que propició, propició que permeara, que se moviera el tema, no solo de Twitter, que es un lugar donde ya sabemos que hay mucho activismo social, que se moviera Facebook y es donde empieza a volverse toda una tendencia y ahora no sabemos dónde va a terminar porque efectivamente a partir de este momento empiezan a haber cuestionamientos sobre ética, sobre el comportamiento de estas seis diputadas que, por cierto, un par de ellas cerraron su Twitter. Ah, muy bien, interesante. ¿Sabemos quiénes son? Sí. Lo cerró Cristina Sánchez y Gloria Félix. No aguantaron la presión social. No aguantaron la presión social. Bueno, ni hablar. Así se da. Y bueno, lo que veremos también es que hay tantas cosas que platicar en el país que se irá diluyendo un poco. Lo que sucede con estos temas es que efectivamente se va diluyendo. Ahora, si es algo que hay que sancionar, yo creo que sí debería haber, no solo ponerle un extrañamiento a las diputadas, sino elevar el nivel de la discusión. Claro, por supuesto. Pero pues eso es pedirles demasiado. Eso llevamos muchísimos años y no lo hemos logrado. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias.